hola amigos un gran saludo a todos los usuarios que forman forman parte de la comunidad music un gran abrazo a todos mi nombre es bexael corvo hoy les quiero compartir una canción de la agrupación mexicana soy con un tema que lleva por nombre muerte sé, sé, sé cómo se siente amor cómo duele el corazón cuando entregue el alma perdón, nunca quise hacerte mal siempre que me acerco al fuego se me escurre el diablo siento que me voy a hundir contemplando la membrana azul de tus ojos fulminando el espacio siento que me voy a hundir de tus labios no funcionan más de tus lágrimas de la sed desintegras palabras muerto, muerto muerto, muerto muerto, muerto muerto, muerto perdón, perdón, nunca quise hacerte mal siempre que me acerco al fuego se me escurre el diablo siento que me acerco al fuego se me escurre el diablo no funcionan más de tus lágrimas de la sed desintegras palabras desintegras palabras desintegras palabras Desintegra palabra